Música Apreciados estudiantes de la modernidad virtual, reciban un cordial saludo por parte de las directivas de la Universidad Antonio Nariño. Esperamos que ustedes sepan usar todos los recursos y herramientas que la Universidad pone a su disposición para que reciban una formación profesional de alta calidad. La Universidad, como parte de su mejoramiento continuo, ha tomado la decisión de emigrar de un centro de apoyo para el aprendizaje virtual a un campus virtual, con el fin de dar un soporte de mayor calidad a todos los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por las TIC. Considerando las dimensiones organizacional, teológica, tecnológica y antropológica, social y ética, para desde una mirada sistémica aportar a la misión y visión institucional, brindando formación de calidad a través de esta modalidad educativa. Seguimos trabajando por la alta calidad. Bienvenidos y recuerden que la calidad la construimos entre todos. ¡Gracias!